Música Se me dio esta oportunidad del ATRA que estuve ahí averiguando, tuve descompañeros también que me dijeron que es una institución muy grande, muy respetable y son préstamos por un año, verdad, por con acción Creo que es un desafío muy lindo, verdad, y siempre tengo en cuenta que todos los paraguayos que pasan acá dejan su marca o andan muy bien y a mí me tentó mucho eso y ojalá que pueda demostrar mucho servicio porque tengo las ganas y ojalá tenga la posibilidad de que hagan mucho tiempo por acá Tengo que probarlo y ojalá que pueda estar a la altura no solo de Salvador sino de José Cardoso y marcar mucho gol y darle mucha alegría a esta afición de Atlas Me muevo todo por el centro del ataque, verdad y que siempre busque el arco rival, el gol y por sobre todo mi característica es siempre de pelear, de molestar y de tratar de asistir al compañero que siempre está bien posicionado y por sobre todo mucha actitud, mucha gana y entrega para la disposición del equipo